Las cervecerías artesanales a nivel nacional se han visto seriamente afectadas por las medidas de restricción producto de la pandemia. En nuestra ciudad y provincia de Loja son más de 20 emprendimientos los que se dedican a esta actividad. Que a decir de Santiago Costa, presidente de la Asociación de Cervecerías del Sur del Ecuador, de las provincias de Loja, El Oro y Zamora, Chinchipe, su producción ha disminuido hasta un 90%, por lo que están en peligro de desaparecer. Puesto que nuestros principales puntos de venta siempre han sido lugares de sociabilización. Como restaurantes, bares, también tenemos una venta en ciertos micro mercados, pero es muy baja en relación a lo que se vende principalmente en restaurantes, ha sido nuestro principal cliente. Al momento, según indica Santiago, al haber disminuido considerablemente su demanda, los pone debajo de muchos umbrales de costos de producción, por lo que se han visto obligados a reducir sus capacidades productivas y buscar alternativas o estrategias para vender su producto, aunque sea un menor porcentaje de lo habitual. Una de esas alternativas hoy es la digitalización. Y hay ya algunas aplicaciones locales que permiten a los productos locales poder llegar a los hogares de las personas. El toque de queda a partir de las 7 de la noche durante el fin de semana ha sido una de las medidas que les ha afectado, puesto que su producto es también distribuido en restaurantes como una bebida de acompañamiento. Señala que de forma errónea han sido catalogados o asociados a la clandestinidad de licor. Sin embargo, nada tienen que ver con aquello. Así también menciona que se unen al pedido que la Asociación Nacional de Cervecería Artesanal está haciendo al gobierno, aunque durante todos estos meses no han tenido una respuesta favorable. Lo que pedimos es que nos permitan trabajar, que nos permitan trabajar en horarios más flexibles. Cuando había el toque de queda a las 11, no digo que nos iba bien, porque en realidad no nos va bien hoy, o sea, nos va mal, pero por lo menos esas pocas mesas que recibimos, esas pocas mesas que tenemos, nos permiten al menos cubrir costos de producción, llevar el pan a la casa. Pues según menciona, no están en contra de que se restringe el alcohol, pues indica que su bebida es de moderación, más no de consumo masivo ni excesivo. Lo que quieren es sobrevivir a esa etapa y luego poder reactivarse. Para Mundo Visión, Carola Gila. 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 Carola Gila.